¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar outfits usando prendas en color amarillo. Espero les gusten. El color amarillo se puede combinar muy bien con los siguientes colores que son el azul, púrpura, vino, verde, rojo y muchos más. Se pueden encontrar todo tipo de prendas en diferentes diseños, también zapatos, bolsos y accesorios en este hermoso color. El amarillo es un color elegante y también cálido y es perfecto para llevarlo en ocasiones especiales. Este color también se suele usar mucho en primavera y verano. Pueden crear sus propias combinaciones tomando algunas ideas de este video y poniéndole un poco de su estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Bendiciones y hasta la próxima. ¡Chao!